RTV presenta Segovia es una ciudad española en la parte meridional de la comunidad autónoma de Castilla y León. Esta bella ciudad es considerada como patrimonio de la humanidad, con monumentos únicos que por sí solos ya merecen una visita. Sin embargo, una vez aquí descubriremos que este lugar nos ofrece mucho más. Un barrio judío, casas señoriales y panorámicas de ensueño. La plaza mayor está enmarcada por los bellos pináculos de la catedral, punto de reunión vespertino de las cigüeñas, de estilo gótico y que comenzó a construirse en 1525. Uno de sus mayores atractivos turísticos es el acueducto romano. Único y magnífico, es una de las más soberbias obras que los romanos dejaron repartidas por su vasto imperio. Fue construido para conducir hasta Segovia, el agua de la sierra, es símbolo de esta hermosa ciudad. Una de las joyas gastronómicas de Segovia son los judiones. Una verdadera delicia que los segovianos ofrecen a sus visitantes. Las cámaras de RTV recorrieron las calles de este hermano. Es un famoso lugar para mostrarles partes de las maravillas con las que cuenta la Madre Patria España. 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 La Madre Patria España.